La pista de Efficiency Bueno, Pichimac, José Kevin Astorga Payball jugará El lugar, hay pequeños cambios Con Payball y Iker Varela, a priori los grandes Favoritos de esta eliminatoria Con este fichaje para los playoffs Gran fichaje el de Efficiency El base, el ex base de Ravens, ahí lo tenemos, Pichimac Uno, con José el anulador Payball está con el tirador Y Iker Varela, que normalmente actúa De anulador Puro, pues hoy lo tenemos En el puesto de pivot sustituyendo A todo un Kabul Que últimamente venía Haciendo muy buenos partidos por los que Había visto por ahí Bueno, Kevin Astorga Que a veces también actúa de tirador Puro, pues hoy va a ser El anulador, y vamos a ver El capitán Marquitos Los Rodríguez, el tirador Pablo y Juancar La posición de Los dos posiciones interiores Y como base Ya todos lo conocemos Marque Ahí está Se coloca el equipo En la defensa zona Y este Yo creo que La clave de eficiencia Está en el En el juego del pick Pichimac Un jugador que Anota Penetra Y vamos a ver Cómo se entiende hoy Con Iker Varela No tan habitual Esa pareja Interior Y vamos a ver Qué tal le defiende El capitán Marquitos Bueno, de momento Se lleva una chapa Para empezar Dos a dos En el marcador Iker Fake pass Para Pichimac Ya está buscando el pick El pick Hacia la izquierda Otra vez Lo decía En el inicio del partido Esto es muy importante Para Tailand Si quiere Mantener opciones En la eliminatoria Intentar defender Una y otra vez Los cortes del pivot El pick Y el corte Vamos a ver Marque Vamos a ver la defensa Hoy de De Jose Y de Kevin Astorga Bueno, hará Buen triplito 5-4 En el marcador Bienvenidos a todos Los que estáis Ahí por el chat Chicos Si se escucha mucho La música o algo Me avisáis Que lo bajaré Que se escuche bien El audio Y vamos a ver Si tenemos partido Bueno, el corte Del pelocho Hoy Bueno, vaya tapón Ahora De Pablo Que sale a la contra Con Marquitos Este siempre mira Hacia adelante Ahora no lo veis Claro Se frena La toca a Jose Jose muy buen Defensor Muchas manos Vamos a ver Muchos palmeos De este jugador Y ahora El fake pass De Iker Vuelven a reiniciar Hacia adelante Buena ayuda ahora De Juancar Que toca el balón Pero Aún tienen 10 segundos En el marcador Para Efficiency Team Ahí lo tenemos Va a sacar Kevin Astorga Hoy en la posición De anulador Repito Tienen la baja De Kabul Que no sé si va a entrar En alguno de los dos partidos Buen movimiento Ahora Y el triple liberado Que entra Para el pelocho El de las botas rosas Bueno vamos a ver Presión A toda la pista De De Kevin Sobre Marquez Que hace un buen movimiento Por detrás Que la pasa El pick and pop Que no sale El corte Bien frenado Bueno 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 Vaya ganas Todo Me ha dado Pasado Ahora De Marquito 7-6 1 arriba Para Tailand Con dos jugadores Ahí por delante Madre mía La locura Bueno Ahora otra vez El corte Y los rodillas Que se lo comen Tienen que estar Muy atentos Ahí A los cortes De los dos Defensores Quizás defender Ahí más Con L2 Meter el cuerpo Pero no lo ha conseguido Ahora Faltita de Iker Va a sacar marquitos Estamos En la pista De Efficiency Va a ser El pick El corte Muy arriesgado No lo ve claro Juan Carca Ha intervenido Poco de momento Se va para Canasta Le está posteando Buena defensa Ahora de Payball El Franco Hoy De Efficiency Casi la piel de los rodillos Tienen que mirar Hacia Canasta Finalmente la pierden Y sale Iker Varena Un jugador Muy inteligente Que puede jugar En muchas posiciones Y hoy lo vemos En otra faceta Y ahí está Anotando Tres arriba Para Efficiency Team Marque con la ola A ver Marque hoy Que tiene Que zafarse De Kevin La verdad es que Efficiency Tiene un equipo Con muchos recursos Puede derrotar Varios jugadores Tienen varios Arquetipos Y pues Si tienen alguna baja No tienen ningún problema Peor lo tiene Thailand Que siempre han tenido Que jugar Toda la temporada Con los mismos Cinco jugadores Con la baja De Seiroc Con problemas En la play Alguna otra Esbandida También Del equipo Y no sé Si habían fichado Alberto SPT Ahora no recuerdo Bien Pero me suena Haber visto Alberto SPT Como posible fichaje Para estos play-offs Pero bueno Si no juega hoy Ya no No va ni a debutar Marque ahora Buena defensa De Marque El corte De Juan Carlos No sale Dificultades ahora Para atacar Ahora si el corte Vaya defensa Ahora de Pichimac El tiro punteado No entra Rebote para Pablo Cuidado que te pitan Marquitos punteado Tampoco entra Pues muchas dificultades Ahora para atacar Para atraer la mafia Buena defensa De Efficiency Kevin Astorga Posteando Alio para José Conexión entre los dos Defensores Y ahora más 7 7 a 0 De parcial Ahora Para Efficiency Team Vamos a ver el ataque Tienen con contrar Están defendiendo bien Los cortes de Juan Carlos Y de Marquitos Y Marque También Está teniendo muchas dificultades Que bien Aguantando Ahora el Kerber La manos arriba Sin saltar Pebo Que no ha tocado mucho balón Ahora se tira una chufla Que no va a entrar Vilma Madre mía Sale Intenta salir a la contra Muy bien La defensa Que bien Repiegan Y ahora El robo de Pichimac Están defendiendo muy bien Ahora Efficiency Team Sacaba El primer cuarto 7 arriba Para Efficiency Ya lo decíamos en la previa Grandes Favoritos De esta eliminatoria Pero bueno Tailand Los denominamos Los luchadores Incansables Aguantando Con muchas dificultades De la temporada Y ahí están En cuartos de final Aquí lo iba a decir A principios de temporada Cuando se clasificaron Después de caer eliminados Después de algunos Equipos que se retiraron En la repesca Se lograron clasificar Para esta Liga platino Y aquí están Bueno Que buen movimiento Ahora del franco puro De los Rodríguez Para afuera Para adentro Y Bandejita 9-14 En el marcador Ahí está Axel Animando A Tailand Bueno Ahora el corte De De Astorga De Kevin Y de momento Muchas facilidades En los cortes Desde las esquinas Tienen que defender Mejor esas jugadas Los Draguitiers Solo Desde muy lejos Le ha llegado Bien la ayuda No han buscado El pase A la esquina No ha entrado De ese triple Y ahora balón Para Pichimaco Con el pick Marquitos Metiendo mucho cuadrado Se queda solo Se libera Chof 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 Ese movimiento Lo domina Muy Pero que muy bien Y ahora error Ahí en el saque Cuidado la precipitación Y van también Animando ahí A Tailand Pero Pichimaco Lo decíamos Domina muy bien Ese Ese movimiento Para crearse El espacio Para el tiro Y de momento Marque Con muchas dificultades No están Atacando bien Pablo y Marque Y esta jugada Una y otra vez Marque No está podiendo Parar Los cortes De Kevin Astor Porque ahora tienen que pedir Tiempo muerto Obligado Está en la mafia Porque están en un momento Crítico Donde prácticamente Está roto ya El partido Y estamos a tan solo El inicio del segundo Cuarto 9 a 21 Fijaros ahí Los puntos de Kevin En entrada Sacan hasta La defensa muy buena De momento Marque Lo necesitan Es un equipo Un jugador muy importante Sobre todo en ataque Para su equipo Necesitan penetrar Y que ven ahí Como paran el pick and pop Ahí con dos jugadores Saltando Ahora lo ha hecho bien Ha sido paciente Pues esto Te necesita tu equipo Marque Vamos Vamos bro Pichimac Doble cero Vamos a ver Mucho espacio No entra Estaba liberado el tiro No le entra A Jose Sale No No corras ahí Pablo Da el balón Te tiene que ofrecer el base Nunca corráis por ahí Pebol se está intentando Crear el tiro Bueno Ahora Ha pisado Kevin Astorga Por línea De banda 21 11 10 Arriba Para Fijensi Ahora Buen No sé No sé si marque Ahora tiene tiro Está esperando Ahí Verde 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 De marquitos Triples De la esquina Bien Venga Vamos Reacciona Mínima Reacción Ahora de Thailand Necesitan defender Cuidado que se crea Bien Ahora ha llegado a la ayuda Ahora sí Marquitos El tiro estaba Bien parado Varela Que se va para adentro Mate a dos manos Después del fake pass Buen movimiento Ahí Cuidado el empujón De Kevin Está sufriendo Kevin Hay marque Perdón Las consecuencias De la defensa De Kevin Pero ahora lo ha dejado atrás Es más rápido Con el balón en las manos No sin él Cuidado que está solo Vale Bien 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 He marcado 16-23 Mínima reacción Ahora buena defensa De Juan Salen a contra Marquitos Vamos a ver Marquitos Que bien No La tenías Marquitos Se había hecho El Eurostep Se había Zafado De su defensor Pero La había Supongo Pasado antes Cuando ha visto No se esperaba Esa animación Por dentro Cuidado El corte Buena ayuda Ahora de Marquitos Engañando Pero que listo es Iker Que listo es Iker El tempo Manejando el tempo Totalmente Ahí en la pintura Debajo de la canasta Vamos a ver Marquitos Se está Está entrando Siempre Marquitos Hacia adentro Vamos a ver El corte Bien tapado Ahora de Pablo Y no está Quizás Encontrando Quizás tendría Que buscar Algún tiro De tres Buscando El pick Que se enganche Ahí El defensor En el bloqueo Buena defensa Ahora de Marquitos Bueno 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 Vaya canastón No se lo creen Y el de José Le había metido Todo el cuerpo Marque Que había Hecho una buena Transición defensiva Pero ni así Otra vez el corte Es que le están Defendiendo muy bien Yo creo que están Insistiendo mucho En ese pick El corte Y la penetración Del base Yo creo que tienen Que buscar más Que se enganche Y alguna otra jugada Más cortes Y alguna jugada Para los Rodríguez ¿No? Un Off ball O no sé Un 2-3 Ahí un corte Un cruce Para el tirador Variar más Que están muy cómodos En defensa Ahora mismo Y vemos ahí Como se engancha Marquitos En el bloqueo Tiro liberado Para Pichimac Y este hombre No falla 30-18 Ahora si Pablo Liberado Eso tiene que entrar No puede ser No le entra Sale rápido La contra de Efficiency Y el 2-1 Faltita de Marque El partido Totalmente roto Chicos De momento Kevin Astorga Muy buen partido Junto con Nikker Varela 8 y 10 puntos Para ellos Pues el Amwan Que va para adentro Y el partido Totalmente roto Están jugando Muy Muy bien Efficiency Y ahora take cover Para Kevin Astorga Cuidado Bueno 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 Lo están pasando Muy mal No se la pasa De finta Que listo es Iker Y que desde los jugadores Que molaría tenerlo Aquí en el chat Escuchando Porque siempre está hablando Muchísimo Dando instrucciones En el campo Y eso Ayuda Pichi 6 segundos Vamos a ver Se la van a jugar No Faltita de marquitos Tiros libres Estamos en bonus 7 con 8 Para llegar al descanso Y Juanker De momento Ha entrado muy poco En juego Para su equipo Está bien defendido Ahí desde La esquina Anota el primero Y en otro segundo Se activa el doble Take cover Para Pichimac Vamos a ver La jugada Movimiento Los Rodríguez Busca El Aliup El Euroste Muy forzado Eso marque Muy forzado Pues final Llegamos al descanso 35-18 Totalmente Dominando En el marcador Estos señores Los hombres De Pichimac Fichaje Fichajazo Podemos decir De eficiencia Para estos Playoffs Recuerdo El vencedor De esta eliminatoria Al mejor de 3 Se va a enfrentar A los señores Blitzers Los temidos Blitzers Con dos jugadores Seleccionables Para el draft Supongo que les dará Tiempo a acabar La temporada Porque si tienen La baja de Pocholo Y de Mario Puede ser Duro Bueno Ahora Payball Desde muy lejos No le entra el triple Marquitos No está pudiendo correr Es un jugador Que le gusta mucho correr Muy eficiente Ahí está Vemos como Él mismo Se crea Su espacio Para penetrar Lo ha hecho muy bien Ahora Marquitos Pero Decía Comentaba que Las contras Le están parando Bastante bien Ahora el robo Miente la mano Tiempo muerto De Pichimac Que listo Que rápido Que manos más rápidas Amigo 10 puntos para él 100% En tiros de campo Para Pichimac 15 arriba Para Efficiency Estamos en el tercer cuarto Mañana Recuerdo Para la gente Que se ha incorporado Más tarde A las 11 Tenemos la eliminatoria Entre los Kaut Y los Dax Gaming Pichimac Con la bola Vamos a ver El bloqueo No se queda enganchado Ahora El corte que nos sale Está aguantando bien Marquitos Ahora la defensa Se está adaptando Ahora Marquitos Eso llega Punteado El rebotazo De Varela Que se intenta Crear el tiro Ahora se queda solo Buen movimiento de balón Chof 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 De Payball Que bien Han movido La bola Que bien Manejando el tempo De la jugada Ahora tiene El mismatch Ahí Pablo No lo veis claro Juan Carlos Que tiene dificultad Se va a ir para adentro Que bien La ha frenado Y anota Bien Pablo Ahora Frenando Ante El imponente Iker Varela Que está Defendiendo muy bien En el partido Ahora la toca Marquitos No tiene suerte Se le cae la bola Y finalmente La falta de Pablo Cuando ya tenían Casi El robo Necesitan Enlazar Dos Tres Buenas defensas Tailand Para intentar meterse En el partido El corte De Iker Varela Que está Haciendo mucho daño En los cortes Y debajo La canasta Con esos mates A dos manos 22-40 Movimiento Que viene Las ayudas Siempre Marquitos Que intenta penetrar Siempre Pero es que Le frena muy bien Pero ahora Si que lo ha hecho bien Abriendo A la esquina Para que Juan Carlos Anote Dos jugados Anotando ahora Juan Carlos Que ha llegado tarde Pero Se enchufa En este tercer cuarto Vamos Que te necesito Tu equipo Vamos a ver El cambio Para Payball El corte Una vez más De Iker Varela Están haciendo muchísimo daño Una y otra vez Con el corte Del pivot Hay que meterle El cuerpo Antes No defenderle Desde tan lejos Si no va a tirar Uy Ahora Se le cae De las manos A Marque Ante ese salto Ahí Esa animación rara Y Kevin Que machaca Abajo Arriba 44 25 Totalmente Dominando Desde el inicio Del partido Estos Eficiency Que quieren Dar la campanada Y plantarse En semifinales Y dar guerra A esos Blitzers Bueno Balón para José La defensa De Cercana De los Rodríguez Se mueve Pichimada Que está solo No lo ve Claro Eso no va a entrar Iker Varela Se tiró La chufla Pero que bien Reacciona Y que rápidos Están Muy bien Que rápidos Están La había tocado No sabían Para quien era La posición Le cuenta El robo Y recuperan Después de esa Chufla De Iker 25 44 A 2 minutos Del final De este tercer Cuarto Recordamos Si alguien Tiene una Suscripción De Twitch Prime Por ahí Que entre Todos los Suscritos Vamos a Soltear Un NBA 2K Playgrounds Para Playstation 4 Chicos Y ayudáis Bastante A la comunidad Para intentar Crear esta Segunda temporada Que aún no está Confirmada Pero bueno Ya veremos A ver Cómo están Los equipos Uy Madre mía Le sale Todo Eficiencia Y tirando El Aliup Y finalmente El Aliup Se va para Adentro Increíble Esa jugada Ahora si va Por delante Madre mía Ese Rasca Espaldas Te lo tienes Que quitar Pablo Ese mate Si es algún Paquete Eso está Muy punteado Pero llega Iker Que ha hecho El tapón Y ahora llega Desde atrás Para coger El rebote Buen movimiento Una vez más De balón De eficiencia Que acaba Anotando triple Madre mía Vaya partidazo Le está saliendo Todo a Eficiencia Team Buen trabajo Marque Que no se ha Terrible a tirar De tres Prácticamente En todo El partido Y sus compañeros No están teniendo Suerte La ayuda Ahí No sé Si se ha dado Punteo O no Pero no ha notado Los Rodríguez José Está buscando El corte De Iker Una vez más Ahora sí Que llega Por detrás Juancar Taponaco Ahora Pensaba Que le había Cogido La espalda Yo quizás Le defendería Un poco Más lejos Más adentro Viendo que está Penetrando todo el rato Y dejándole Flotándole un poco Más el El tiro Que puedas llegar Siempre con un salto A puntearle Y Y no tan pegado Porque le pilla La espalda Todo el rato Dejarle hundirse Un poquito más En la zona Y Para intentar Meterle el cuerpo Cuando tire El corte 27 49 Veremos Como Hablan En este Segundo partido Vamos a ver si Después hacen Algunos Ajustes No de jugadores Sino Ajustes tácticos Porque este Primer partido Está totalmente Decidido 27 52 Últimos segundos De este Tercer cuarto Marque con la bola Buena defensa De Kevin Astorga Kevin Astorga Y Iker Me han sorprendido Ahí en el cambio Normalmente Los había visto En los últimos partidos Que yo me enfrenté En el Torneo Creo que esta misma Semana O la semana pasada Iker estaba De defensor puro Y Kevin estaba Con el tirador Puro Con el cuatro Faltita de marquitos La tercera Tiros libres Para Pichima Que este hombre No falla Muy eficaz El Nuevo base De Efficiency Marque con la bola Que lo está pasando mal Hoy Marque No ha encontrado Su Su Comodidad Ahí en el tiro En la penetración No está mirando La canasta De tres Y en las ayudas Le están parando Muy bien La 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 penetración A canasta Dos de seis Cero de dos Para él Los números Lo dicen todo Buena defensa De Kevin Bueno Ahora la chufla Eso no va a entrar Pues nos vamos a ir Al último cuarto Chicos Treinta y uno Cincuenta y cuatro En el marcador Recuerdo Que Esto es Al mejor De tres Y Efficiency Parece que va a dar El primer puñetazo En la cara Trece puntos Para marquitos Marque Ves Una y otra vez Intenta penetrar Pero veis Ahí como llegan Una y otra vez En la ayuda Tendría que cambiar Mirar un poco más Sacan hasta desde el exterior Buscar más el bloqueo Intentar que se enganche Ahí el defensor Y que hace el espacio Para el tiro José Con los rodillas delante Están esperando El corte El de bloquea Se va para adentro Se cambian El pick and pop En la esquina No sale Tampoco entra Rebote Segundo rebote consecutivo De José Su propio rebote Y a la pizima Que este la mete Este la mete 57-31 Chicos Lo están intentando Pero una y otra vez Les piden el rebote Defensivo Hasta que Mueven el balón Hasta que finalmente Encuentran al jugador Desmarcado Totalmente liberado Para anotar fácil Eficiencia Ahora si Ha encontrado Marque Por velocidad La entrada A canasta El mismatch Pero otra vez Iker Entrando solo Finalmente Le ha molestado Ahí en el alley-oop Juancar ahora Uy También vaya pase Ahora de los Rodríguez Vaya chufla De pase Amigo 33-57 Se ha notado Ahí el franco puro Pichi Otra vez Se encuentra Con el mismatch Dos contra uno Juancar ahora Defendiéndole bien El corte Y la roba Ahora Juancar Buenas manos Rápidas Te vas para adentro Cuidado Bueno Vaya salto De Pablo Nada más Recibir Para abajo 57-35 Muchos mates Muchos alley-oop En este último cuarto Del partido Tres minutos Bueno Ahora no le entra A Pichi Ya un poco El juego más loco De los dos equipos Ahora que bien Lo ha hecho Marque No le entra Buen rebote de Pablo Juancar No se ve Para tirar Así lo Rodríguez Tampoco le está Entrando lo Rodríguez Madre mía No me puedo creer Que ese tiro No haya entrado Venga chicos Ahora José Liberado Desde la esquina Tampoco Una y otra vez Ahora los dos equipos Fallando Está influyendo También el cansancio De los jugadores El alley-oop Para Kevin Vaya taponaco Desde atrás De Juancar Y la faltita De Kevin 35-57 2-40 Para llegar Al final Del partido Del primer partido Estamos en los cuartos De final El corte Buen pase Ahora Marquito Solo Verde 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 38-57 Pues maquillando Un poquito El resultado Tyler En este Último cuarto Eurostep Le hace saltar Que taponaco De Marque Como llegó Desde la esquina Contraria Para meter Ese tapón El tapón Del partido Se vino Se vino Desde atrás Como voló Marque Bueno Por lo menos Nos Dejan jugadas Bonitas Aunque saben Que Están Pues Perdiendo Todos los cuartos Bueno En este último cuarto 7-3 Están maquillando Un poquito Ahí el El resultado 16 puntos Para Marquitos Difícil Escoger el MVP De este primer partido Yo creo que Iker Varela Ha hecho muy buen partido También que Iberastorga Sobre Marque Dejar a Marque Con esos números Pues tampoco es fácil 60-38 Dura Victoria Dura derrota Mejor dicho Para Tyler En este primer partido Pero bueno Se tienen que reponer Y tienen que luchar Hasta el final Como lo han hecho En todo El torneo Ahora si que sale Para Marquitos Que estaba ahí Bien colocado Debajo de la canasta Esto salió Chetados Que han metido Este año Madre mía Te quedas plantado ahí Y muy difíciles De defender El timing Para saltar justo Y meter el cuerpo Bueno, bueno, bueno El corte Una y otra vez De Kevin Astorga Como una apisonadora Como entra Que velocidad Los defensores Este año Marque Fake pass Marquitos Ahora tiene espacio Triple de Marquitos Que se activa Se activará El take cover Ahí está Para defender A Pichiman No meta su cuadrado Cuidado el cambio Cuidado el cambio No os metéis los dos Para adentro Chicos Habrán rotado bien Finalmente Han rectificado Están rotando Ahora bien Vaya chufla Ahora De José El gol Para él Madre mía Vilma Vete Me la apuerto 43 43-62 Juan Carr Juan Carr Que intenta ir Para adentro Lo ha defendido Bien Payball Que no ha tenido Mucha Incidencia En el partido Con Juan Carr Delante Pero Ha defendido Bien las penetraciones De Juan Carr Que lo ha intentado Una y otra vez Pichimac Vamos a ver Ahora Take cover Los dos El defensor Y el pivot Iker Le está posteando Que buen Fake pass Que bien se mueve Este jugador Pero buena defensa Ahora de marquitos 8 segundos El marcador 51 Para acabar Este primer partido Estamos en cuartos De final De la Evo League De la Liga Platino Los 10 mejores Equipos de España Están luchando Por este primer Campeonato Y estamos en cuartos Y Iker Varela Para mí El MVP Del partido 43-64 Tanto en defensa Como en ataque Con sus cortes Con la dupla Con Pichimac Lo decíamos Que Kabul Era una baja Importante Sobre todo En rebote Este hombre Se lo lleva todo Pero es que Iker Lo ha suplido Perfectamente No se ha notado Nada La ausencia De Kabul 64-45 Y la ausencia De Iker En En la posición De defensor Lo ha su La Lo ha hecho Muy bien También Kevin La verdad 25 Segundos Para llegar Al final 45-67 Se mueven Los Rodríguez No va a entrar Muy puntallados Rebote para Payball Está solo José Que se va Para la esquina Va a tirar El triple No van a dejar Que se agote Fair play Y Enhorabuena Primera Victoria De cuartos De final Se la lleva Efficiency Team Aunque dan 3 segundos Del partido Bueno Le van a pitar Que se ha metido Ahí En zona Madre mía Y nada Chicos Pues Vamos a hacer Una pequeña pausa Hasta que entren Los dos equipos Vamos a pausar El shelter Y volverlo a activar No sea Que se nos pase El tiempo Tengamos algún Problema Técnico 21 puntos Para Marquitos Que acaba Tengamos Tengamos